¿Se acuerdan de una de las principales mentiras de la campaña del kirchnerismo, de que Milley iba a poner el boleto a 1.100 pesos? Javier, por sí o por no, te quiero preguntar. Dijiste en el programa de Feynman que vas a eliminar los subsidios. ¿Los vas a eliminar sí o no? Lo que sí te voy a decir es que, ¿sabes qué? Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Ustedes son unos mentirosos. Vos sos un mentiroso en engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste. Y te voy a explicar por qué. Porque el boleto, si vos agarrás y te fijás, dado lo que cubre hoy, cubre una sexta parte. Por lo tanto, primero tendrías que multiplicarlo por seis. O sea, con lo cual no te vas a 1.100, te vas a 350 aproximadamente. Con lo cual mentiste ahí. Pero además nosotros queremos atacar, además, la parte que tiene que ver con los impuestos. Con lo cual lo llevaría a la mitad. Bueno, para sorpresa de nadie, tenía razón Milley y más estaba mintiendo. Ignacio Nacho Orchelli. Nacho, buenas noches. Pablo, tiene que ver con el transporte. A partir del próximo lunes, el boleto mínimo de colectivo pasa a 76 pesos con 92 centavos. 76 pesos con 92 centavos. Esta fue la decisión del gobierno después de lo que fue la reunión en el Ministerio de Infraestructura... ...con el secretario de Transporte, Franco Molleta, y las cámaras empresarias. Que pedían aumentos, que pedían aumento de subsidios. Bueno, acordaron un boleto mínimo de 76,92 pesos a partir del próximo lunes. Pero atención, Pablo, porque durante el mes de enero se convoca audiencia pública. ¿Para qué? Porque por decisión del gobierno nacional, del gobierno de Javier Milley, van a equiparar la tarifa con lo que se paga. La tarifa del AMBA con lo que se paga en los grandes aglomerados del interior del país. Es decir, la histórica queja de los gobernadores de provincias que tenían un boleto muy caro y sin subsidio va a terminarse. ¿Por qué? Porque el gobierno de Javier Milley va a llevar la tarifa en el AMBA a lo que cuesta en los grandes aglomerados. Que puede ser entre 100 a 300 pesos. Me decían que hay distintos precios según la provincia. La idea es empezar a terminar con esa inequidad. Bueno, muchas gracias. Mucho para conversar. Está Esteban Domeca. Aquí, hola Esteban. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Una primera idea de cómo se están comportando las variables económicas en estos 18 días del gobierno de Javier Milley. Bueno, las variables económicas en 18 días tendríamos que ver solamente la parte más financiera cambiaria. Podríamos hacer un pequeño balance y decir, en el plano financiero bien, las acciones bien, los bonos bien. El riesgo país bajó ya la zona de casi de 1.800 y pico de puntos. Estaban 2.800 hace dos meses. Entonces tenemos un mercado que le está dando el visto bueno. En materia cambiaria tenemos algunas luces y sombras. Por un lado un banco central acumulando reservas, un tipo de cambio que se sinceró y una brecha que quedó baja. Por el otro lado tenemos un esquema para importadores que sigue muy trabado. El banco central compra reservas, pero los importadores no están pudiendo pagar. Entonces ahí hay varios temas y el banco central sigue en una situación muy crítica en términos de reservas. Las reservas netas pasaron de menos 11.000 a casi menos 9.000. Pero insisto, sin pagar o sin liberar el pago a los importadores. Y en materia inflacional, el tercer elemento tuvimos dos semanas. Esta semana todavía no la tenemos medida, pero las dos primeras semanas fueron... Dan 30. Dan 28, 30. Sí, la inflación de alimentos ya la estamos viendo pasando a los 35. Si uno agarra las últimas cuatro semanas, que son las últimas dos del gobierno saliente. Alimento, 35. Alimento, sí, nos está dando 37% en cuatro semanas. ¿37? 37. Y tiene que ver con las dos últimas semanas del gobierno saliente. Y las dos primeras, obviamente, en el marco de un proceso de corrección fuerte de precios relativos. La inflación general en la zona casi de 25 puntos. Bueno, Sofía Diamante viene de hablar con el Ministro de Economía. Hola Sofía, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué dice el Ministro de Economía? No, venimos de estar reunidos, por lo menos, con funcionarios cercanos al Ministro de Economía. Lo que se confirma es que va a haber un bono, o van a haber dos bonos, uno cada mes, uno en enero y otro en febrero, de 55.000 pesos para jubilados que cobran el haber mínimo. Y acá lo que dicen... ¿Eso ya está confirmado? Confirmado. El que cobra el haber mínimo va a recibir el bono de 55.000 pesos, que es el que ya recibió en diciembre y se repite en enero y en febrero. Atención, jubilados y pensionados. Bono de 55.000 pesos para el mes de enero. Los jubilados estaban esperando, venimos, se cae, discuten la fórmula, se cae la fórmula, pero mientras tanto, ¿cómo pasamos el verano? Tal cual, y vos me preguntarás, ¿y qué pasa con el que no cobra el haber mínimo? Bueno, se mantiene hasta el momento la fórmula. Si en el proyecto de ley que mandó ayer el Ejecutivo al Congreso se suspende esa fórmula, lo que promete el Ministerio de Economía es dar aumentos mensuales según la inflación pasada. Es decir, que no habrá que esperar un trimestre según los últimos tres meses de inflación, sino que cada mes habrían aumentos con lo que fue la inflación del mes anterior. Eso es lo que proponen hasta que haya una nueva fórmula de movilidad, que alguien la tiene que diseñar. El problema es que ninguna fórmula de movilidad jubilatoria es eficiente siempre cuando hay una inflación tan alta. Yo quiero simplemente hacer un breve comentario de encuadre. Los golpistas están activados. El peronismo derrotado en las urnas, que ha dejado el gobierno más desastroso, más desastroso de la democracia, se activa para voltear al gobierno de Javier Milei. Lo digo en toda la línea, claramente y con el más transparente encuadre. Van a disfrazar esto de todas las maneras acostumbradas en el manual de las verdades golpistas peronistas. No soportan, no ya solo un gobierno no peronista, no soportan lo que este gobierno no peronista le está por hacer, que es quitarle los curros. Porque el peronismo, en la faceta kirchnerista, y acá, perdón, los que quieren cambiarse la piel, no, yo no soy, yo no, el kirchnerismo no es peronismo, perdón, perdón. Perdón, esas disquisiciones las dejo para el café. El peronismo, copado por el kirchnerismo, como usted quiera, secuestrado por el kirchnerismo, hizo de 20 años de populismo una cueva de negocios. Los sindicalistas, estos, que como decía Macri, ni siquiera cambiaron la cúpula. Calladitos, imperturbables, cara de piedra, de hierro. Los que le dijeron que sí a todo a Alberto Fernández, hoy le quieren plantar un paro general el 24 de enero. Como si no tuviera nada que ver con el hambre, el desastre, la inflación, la desconexión del mundo, el atraso, la república fallida. Porque es notable, es notable como se han vuelto republicanos los muchachos. Pero teníamos otra cosa más también, los jubilados, ¿no? Esto de que no, porque mi ley va a destruir a los jubilados. Bueno, la verdad que se termina realizando una fórmula mucho más efectiva que la que venían haciendo con los aumentos trimestrales, que obviamente a los dos segundos se los comía la inflación. Pero sistemáticamente han mentido, 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 la campaña del miedo que han instalado. Y ahora ya con las propias medidas tomadas, ¿no? Con la propia realidad chocándolos. Los tipos siguen mintiendo y siguen diciendo que mi ley te va a llevar el boleto del colectivo 800 a 1100, el tren. Todos esos delirios que son obviamente mentira. Que siempre fueron mentira y que ellos mismos sabían que eran mentira. ¿No? Estuvieron haciendo mucho tiempo campaña con esa mentira sistemática que, bueno, se termina desmontando con la propia realidad. ¿No? Después ves también las noticias de las carnes bajando, un montón de precios bajando. ¿Por qué? Porque se regula el mercado, porque si la gente no los compra, los tienen que bajar. Sin los gordos de pechera, sin toda la gente yendo a controlar, a ver si vos subiste acá, si cumplís los precios cuidados de esto y lo otro. No, el propio mercado se regula. Si la gente no te compra, lo bajás. Y termina apareciendo gente que lo compra. Es básico. Es dos más dos. Bueno, y todo este verso que quisieron instalar con el colectivo, con todo, infundiendo miedo entre la gente, ¿no? Entre la gente, claro. Y pagar mil pesos, convengamos que igualmente todos los demás precios de la economía están bastante elevados, ¿no? Pero que pase de 50 a mil, que decían, no, porque se lo vamos a olvidar en dos minutos, yo en enero vamos a estar todos pagando mil mangos en el colectivo. Bueno, mentira. Mentira. Ahí tenía 76 pesos. No, una fortuna, ¿no? Realmente una fortuna. Centavos de dólar. La verdad que no tienen cara. La verdad que no tienen cara para haber mentido todo lo que mentieron. Y esto que dice Pablo Rossi, de verdad, ahora son republicanos. Ahora están preocupados por la defensa de las instituciones. Cuando Alberto Fernández se cagó en la Constitución Nacional, en la División de Poderes, en todo lo habido y por haber, todo lo que ustedes dicen que está haciendo mi ley, lo hizo Alberto Fernández en la cuarentena, para quitarnos libertades, no para darnos las. Y ustedes no hicieron nada. Nada. Lo aplaudían, nos decían nosotros golpitas por decir, che, este tipo se está convertido en un dictador. Pero, bueno, eso demuestra lo que es la hipocresía de estos personajes. Eso demuestra lo que es el cinismo que tienen. Que son los más democráticos del mundo, cuando gobiernan ellos, pero cuando gobierna alguien que no le gusta, son los primeros golpistas, son los primeros en llamar al helicóptero, son los primeros en querer voltear. A 18 días, 18 días pasaron de que asumió Javier Milley, y ya lo quieren voltear menos de tres semanas, y quieren ya terminar con el gobierno. No tienen cara, son un desastre, son la antítesis de la democracia. Ustedes que deciden el amor, el amor vence al odio. Ustedes que quieren la solidaridad con el pueblo. Bueno, mentira. Lo único que les molesta es que les están tocando los curros. Les están tocando los curros y eso les hierve la sangre. Y hay mucha gente, muchos idiotas útiles, que salen en defensa de estos sindicalistas mega multimillonarios, de toda la lácra de estas organizaciones sociales que lucra y vive de los pobres, que extorsiona a los pobres, salen en defensa de eso. Yo no puedo creer realmente. Mucha gente que dice que estas medidas, mirá, y van en contra del pueblo, y qué sé yo, pero te pones a leer las medidas, y son dos minutos para darte cuenta que es un verso. Eso de que va en contra del pueblo. No, la verdad que no. La verdad que no. Todas las medidas, todas, si cuando te pones a leer las medidas, ¿dónde está aquí? ¿Qué tiene de destructivo para el pueblo que no esté más las PASO? ¿No? ¿Qué tiene de destructivo para el pueblo eliminar las restricciones a las importaciones? La verdad que tiene algo bastante bueno. Dicen, no, porque la industria nacional y todo ese verso, cuando son los primeros en comprarse el iPhone, cuando son los primeros en tener la chombita a la COS, cuando son los primeros en utilizar todas las bondades. Claro, porque ellos tienen guita para irse afuera, porque son los progres con Ode, ¿no? Son estos hippies multimillonarios que pueden irse afuera, pero no quieren que todos esos productos se puedan comprar acá. Y un montón de cosas más y podemos estar hasta pasado mañana hablando de la hipocresía de estos tipos que lo quieren voltear. Quieren voltear a un gobierno, al presidente más votado de la historia lo quieren voltear en tres semanas. No les da la cabeza, no entendieron y no la ven, que la gente se cansó de esta dinámica patotera que han tenido durante tantos años, de nada, yo controlo la calle, yo controlo todo, y ahora los argentinos de bien quieren un presidente que los represente, y por eso eligieron a Javier Milei. Y es un presidente que los va a representar, porque a todos ustedes delincuentes no les va a ceder un milímetro. Esto no es el gobierno de Macri, esto no es Cambiemos. No les va a ceder un milímetro, y se la van a tener que aguantar estos cuatro años, y probablemente si siguen haciendo estas estupideces, se lo van a tener que aguantar otros cuatro años también. Si te gustan estos videos, te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu me gusta, que lo compartas con todo el mundo, tenemos que seguir llegando a cada vez más liberales, bueno, ayudame a llegar, tenemos que llegar a los 500 mil antes del fin de año, quedan varios días, nos faltan unos cuantos, pero bueno, no es malo hacer el intento, no es malo hacer el intento, estamos en 486 mil, tenemos que llegar a los 500 mil, compartan con todo el mundo, hagan suscribirse a la abuela, al tío, a todo el mundo, ustedes, todos ustedes, tienen que tener algún amigo que banque y que vota mil, porque el presidente me ha gustado de la historia, así que a algunos tienen que tener que no conozca este programa, que no conozca este canal, así que pásenselo, que se suscriban, así somos cada vez más personas y cada vez más liberales, bancando esas ideas. ¡Gracias!